Saludos, soy Frogolson, bienvenidos a mi canal, vamos a hacer otro gameplay de Into the Bridge y estoy ya terminando los logros, de hecho tengo todos los pilotos normales, me quedan los secretos y en cuanto a logros, tengo la mayoría, como veis, me falta simplemente la victoria en difícil que probablemente sea el siguiente vídeo que tengas en el canal, me falta este que es encontrar un piloto secreto que es totalmente dependiente del azar y es, para mi va a ser muy difícil de conseguir, la verdad, porque un evento que no me ha salido nunca creo y encima luego tienes un tercio de que te salga en ese evento, etcétera, etcétera, vale, así que ya veremos cuando sale, y me queda el de especialista de vuelo, que como el título del vídeo indica es el que vamos a hacer en este episodio, o por lo menos vamos a hacer un intento, porque este, lógicamente, lo ideal es hacerlo con el mejor equipo posible y hacerlo en fácil, pero para darle un poco de interés, lo vamos a hacer en normal, o lo voy a intentar en normal y con estos tres mechs de aquí, que no es el equipo ideal de voladoras, pero bueno, va a ser divertido, apenas tengo daño, solo tengo una unidad que haga un daño, las otras dos son incapaces de hacer daño de base, así que veremos como resulta, probablemente voy a llorar un rato también, pero últimamente me gusta subir vídeos para llorar, os parece, así que nada, vamos a empezar con ello, voy a hacer realmente a dos islas, así que voy a intentar decir bien que dos islas son las que hago, ese boss puedo no matarlo y congelarlo y ya está, no voy a querer hacer islas perfectas, este creo que no lo voy a querer hacer, este seguro que no, este probablemente tampoco, así que me quedan estas dos, este es el que hace un daño por desgracia, me voy a dejar esta para el final, para tener alguna unidad que haga daño, para poder matar el volador y vamos a ir a por este, no me gusta mucho la combinación que ha salido, pero bueno, matar no voy a poder matar, destruir todas las montañas, estoy viendo al rango si hubiera algo interesante, pero bueno, vamos, matar cuatro enemigos, este es imposible de hacer prácticamente, este, supongo que el de defender puede estar bien y este, vamos a ir a los más fáciles, vamos a hacer este primero, vale, vamos a ver, no voy a poder matar nada, así que tú ahí, tú vas a empezar a congelar cosas y, seguramente voy a ignorar este porque, no, tal vez no, no, ahora mismo me regalan la opción, no, de, no puedo hacer que se hagan daño entre ellos, creo que voy a hacer eso, vamos a congelar uno y este, ahora mismo, lo que va a hacer es bloquear la salida de uno, y vale, eso es ataque inútil, o dos ataques inútiles, eso parece, vale, pues voy a congelar uno cualquiera, vamos a matar ese y vamos a bloquear otra salida bueno, ataques, bueno, dos ataques son inútiles, sinceramente, así que lo que voy a hacer es, traer este de aquí, y este de ahí, y con esto se me quedan dos enemigos vale, bueno, este puedo hacerlo muy fácil, incluso puedo conseguir experiencia y vamos a congelar ese y esta misión era extremadamente fácil, pero bueno, era el objetivo vale, esta es creo que demasiado difícil defender el tren debería ser aceptable puedo congelarlo, vamos a poner este ahí y este aquí vale, tengo un pot, esto me va a dar un poquito de poder excepto que lo tenga que perder por alguna razón para ganar vale, este es inútil ese es molesto no puedo hacer maravillas, sinceramente puedo congelar vamos a congelar, sí vamos a recogerlo y nos quedamos con solo dos tropas capaces de atacar ese ataque tengo que hacerle algo, eso da igual y eso, bueno, da un poco de igual también o sea, realmente lo que vamos a hacer es voy a cambiar posición y me encuentro con tres enemigos que debería poder ocuparme de ellos con mis tres unidades que ninguno haga daño ok, se lo puedo congelar simplemente se puede congelar realmente supongo que puedo matar este, bueno, se lo puedo congelar aquí abajo así que vamos a congelar vamos a... no, ha sido... realmente no puedo salvar esta situación bueno, vamos a ver es complicado, ¿no? vale, lo que voy a hacer es esto bueno, este no puede salir vale, sería... tengo que congelar esto se va a estrellar no puedo hacer nada se va a estrellar sinceramente era facilísimo esto, por Dios pero no puedo porque por el orden que funciona se va a estrellar pero al menos no se va a matar del todo o si no, se va a matar del todo los libera primero y luego se estrella ah, no, vale vale, vale por el orden debería haberse estrellado pero es la idea que va a ser esta situación vale, bueno, pues... vamos a ver si me sale... oh, Dios, lo peor de todo que puede salir eh, bueno aquí todavía no puedo hacer un daño imagino que voy a subir primero el rango a esto después subiré el daño a esto solo el daño y luego da igual, ¿no? realmente este equipo no tiene tengo que subir el rango a esto y luego movimientos e intentar conseguirle algún arma extra vale, ahora tenemos probablemente defender y destruir todas las montañas ya que puedo... es muy fácil, ¿no? este quiero intentar lo que venga ahí este lo más lejos posible y este a ver si consigo tal vez que se ataquen entre ellos todavía no he conseguido que se ataquen entre ellos vale, ese está perfecto eso es malo eso es malo asco y agonía mal, bueno supongo que voy a tener que hacer esto este no llega no podía ocuparme de todo así que ya lo puedo matar con este porque está con el ácido y ese lo podría no, qué pena no llego, ¿no? es imposible congelar tendría que intercambiar cambiar, ¿no? vamos a hacerlo así y el siguiente turno va a ser bueno, vamos a congelar algún otro este turno va a ser más complicado bueno solo hay tres enemigos molestos ya no puedo matar nada aunque esté en ácido ese ataque es relativamente inútil puedo hacer no, no puedo hacer que se ataquen entre ellos no puedo impedir este ataque este ataque realmente da igual vamos a romper las montañas para terminar la misión y creo que este ataque es el que puedo dejar realmente oh, bueno este no puedo no puedo llegar allí oh, qué pena bueno entonces vamos seguramente voy a congelar este y matar ese y probablemente bloquear un ataque más me quedo con solo una tropa que haga daño debería ser fácil ok realmente aquí no está haciendo nada el otro mundo así que a este no le puedo no ¿lo puedo matar? no no lo puedo matar no es último turno imagino que puedo no veo forma no veo forma de matar no, tal vez podría traer este aquí traer este aquí pues puedo hacer esto y hacer eso creo que es la máxima experiencia posible por lo menos bichos no voy a ganar mucha experiencia porque estoy bloqueando muchas salidas pero bueno es la única forma de ganar y la última pues imagino bloquear tres parece razonable bloquear tres y matar vale tengo que bloquear tres salidas así que voy a intentar colocar tropas lo más cerca posible este solo puede matar a este así que voy a intentar tentarlo este va a ongelar y este su objetivo va a ser intentar bloquear algún ataque si puede usando a una de a uno de ellos a poder ser para evitar el tercer ataque ese es ataque inútil ese es ataque inútil y ese es molesto pero bueno no es bueno este no llega entonces me imagino que voy a hacer así y a partir del siguiente no tengo que empezar a bloquear no es un problema porque como me lo han puesto no tenía muchas opciones vale tengo una tropa dos oh dios no vale solo en la forma y tengo que oh dios no puedo completar la misión creo de ninguna manera si me ocurre ahora mismo porque si pierde ese escudo va a ser un asco me llanto a tres turnos me podría congelar este este no le puedo hacer nada es que ha salido o tal vez ah vale ese es el molesto vale creo que voy a hacer esto y dejar que me quite el escudo y solo me quedo ahora mismo con una tropa más la que salga más el pasivo bueno si ahora mismo da igual con ese ataque ese es ataque inútil de doble ataque inútil ok por desgracia no puedo matar a este aparentemente eso puedo mover a dos casillas podría intentar traerlo aquí tengo que bloquear tres veces más tal vez si se hace correcto hacer eso un momento completo la misión y me queda solo un enemigo no puedo matar no puedo matarlo no está envenenado así que simplemente lo voy a sacar y le vamos a matar y le vamos a hacer un año por hacer pero hemos completado otra misión más no puedo completar tantas misiones con este equipo y llegamos al complicado bueno este no voy a volverme loco e intentar matarlo vale vamos a congelarlo y ya está aquí no voy a completar no voy a hacer una isla perfecta es imposible solo tengo un daño a no ser que le pueda poner veneno con algo que no tiene pinta de que aquí tenga ninguna opción de ponerle veneno es imposible vale así que vamos a hacer puedo bueno puedo usarlo para matar a ese bueno puedo usarlo para matar a ese congelar a este y bloquear una salida no está mal no puedo usar sería un enemigo menos sería no he mirado el orden normalmente este es el primero pero hay que comprobarlo este congelo ese y bloqueo esa salida por lo que realmente me he ocupado de tres tropas con el bloqueo ahora aquí ya no parece que tenga más remedio que congelar a ese este lo podría matar vale vamos a congelar este lo puedo matar creo que es lo idóneo y bloquear uno de los nuevos por lo que me tengo que ocupar de dos tropas una no ataca ok así que puedo finalmente puedo congelar ese y así me quedo con solo una tropa y esa es matable si quiero y es mi último turno no si es su último turno vamos a matarlo por la experiencia y nada nada más que hacer bueno aquí esta no la hemos podido hacer casi hacemos una isla perfecta pero lógicamente nunca iba a poder hacer esto no sé que me cayera un arma buena o algo así en el en el pot vale vamos a ganar gastar vamos a comprar dos cores y un ataque no parece muy bueno pero bueno puede ser tengo que activarlo con uno lo que vamos a hacer es poner los dos cores en que esto haga dos daños y ya está y vamos a por esta y la hemos dicho esta era la que este no lo quería porque tengo el daño permanente y este saca arañas que es muy complicado para mí vale mata siete enemigos puede ser que lo consiga no vamos a ir a por el mata siete enemigos creo que con que con estas tropas puedo hacerlo vamos a hacer poner vamos a tentar poner todo aquí arriba creo que sí creo que va a funcionar a ver si se queda lo más arriba posible todo bueno falta aquel este de aquí es el problema no bueno le he cagado no infinitamente además bueno tampoco debería haber tanto problema no vamos a hacer esto aunque no es ideal bueno vamos a matarlo aunque no da falta que lo mate lo voy a matar porque le queda muy poquito para subir vale un daño al explotar ok se no hace nada ay dios soy idiota este no puede hacer mucho más así que vamos a bloquear esta vale he conseguido más dos de vida no está mal movimiento más dos de vida porque realmente el core no lo quería ya al final le iba a poner movimiento así que daba igual el core vale estos dos están haciendo el inútil a este no puedo se mueren solos no este es el último turno además todo huela así que vamos a dejar que se ahogue en ellos no podía llegar para sacar a este al agua y haberlo matado no ha faltado matar un enemigo por desgracia pero bueno este destruye eso no puedo hacerlo de ninguna manera no mates te imagino que fácil no matar no matar se me da estupendamente bien vale tú puedes matar a ese tú tienes que congelar y este pues da igual realmente vamos a poner ahí da igual los dos se pueden defender de un ataque no es como lo esperaba sinceramente pero bueno no puedo matar ninguno con este así que va a tener que ser hacerlo así tu congel aquel y tu bloquea la salida ok ok solo dos enemigos ese araimo no hace absolutamente nada así que no es muy problemático creo que congelar va a ser un 100% probablemente bloquear ese y podría hacer que te bloquee otro es mejor bloquear yo porque si lo saco va a romper hielo o va a hacer cosas que no me va a dar más enemigo si solo tengo tres enemigos ese ataque es inútil entonces tu congelas a este este puede matar a este y este pues simplemente lo saca fuera para que haga el tonto y me bloquee un ataque en una salida mal ok al explotar hacen daño bueno puedo prenderlo en fuego ahora mismo no hay mucho problema es el último turno y puedo matar uno más para la experiencia y este es bloquear tres y proteger este creo que es de los míos vale este va a ser feo este voy a querer seguramente congelar este así que este lo puedo matar así que voy a ponerle este al rango y este quiere congelar aquel quiero que no esté al rango de nada y este quiero que no esté al rango de nada tampoco porque voy a intentar tirar esa al agua este es el que quiero que lo enganche el bicho gracias eso no puedo hacerle nada y ese tampoco que pena realmente puedo sacar matar a este matar a aquel realmente sería hacer esto un poco de cambio de planes no puedo puedo matar a ese y a ese puedo impedirle el ataque y este pues puedo proteger vamos a matar a ese impedir ese ataque y bueno vamos a congelar una casa rando nada se me ha olvidado que tenía que bloquear no he hecho el tonto se me ha ido totalmente la misión de la cabeza por el primer turno ese tan extraño que he tenido que hacer creo que es imposible que cumpla ya la misión con esa cagada vale ni siquiera puedo bloquear puedo bloquear ese ahí y este ahí y este me tengo que comer un daño ¿no? si quiero no realmente es imposible no puedo completar la misión la he cagado soy idiota y ya está nos vamos olvidando no puedo completar la misión porque este es el último turno que sale en spawns y hay dos y tengo que bloquear tres así que da exactamente igual estos dos ataques dan igual así que lo que vamos a hacer es congelar ese y matar ese ok y bueno vamos a hacer eso por hacer pero no puedo completar ya la misión porque me he despistado no debería importar demasiado pero no debería haber cometido ese error me quedo con tres ese ataque da igual ese ataque da igual ese ataque da igual pues nada todo da igual a veces la máquina hace unas jugadas a veces parece que es dios bendito y a veces parece que no sabe lo que está haciendo y defender proteger defender y tengo artillería creo que es correcto vale tú quiero de nuevo llamarte estoy ahí para ti este lo voy a querer congelar porque y este lo voy a querer voy a querer matar con la artillería más o menos ese plan inicial no tengo que hacer nada para por ahora parece que todo funciona realmente hasta puedo bloquear podría venir con ese ahí con este aquí este ahí no tengo que bloquear nada por eso he empezado bloqueando porque soy así con este puedo este podría hacerle daño realmente no tengo nada mejor que hacer no puedo llegar a bloquear mejor si quito este aquí podría pero no realmente imagino que lo ideal es hacer cambiarme saltarle por encima para llegar al otro lado no matarlo y congelar el objetivo de misión y bueno con esto tengo que ocuparme de tres tropas una a uno de vida que da igual la verdad que esté a uno a que esté vale este no puedo no puedo hacer nada este es inútil de todos modos imagino que puedo matar así que vaya viniendo voy a matar a este y tú bloquear uno diferente tengo una misión secreta aquí no la había visto tenía una misión secreta aquí madre mía me lo estaréis diciendo creo que creo que me va a contar pero he hecho un inútil esa es la secreta secreta la más complicada de sacar se muere pero bueno esperemos que me cuente porque va a caer el bot y aquí es donde puede estar el que necesito es un tercio sí sí dios qué suerte oh dios oh dios es súper difícil esto qué triunfo por dios y da igual que lo falle todo la verdad lo que vamos a hacer es meter este piloto aquí casi tengo puedo este puede pegar tengo un core así que con el core ese vale lo voy a guardar por ahora supongo que le voy a meter más rango a este así que ahora le voy a meter más movimiento ok vale sigo sin ver muy claro que pueda completar esta misión aún teniendo el daño extra esos son dos daños realmente puedo vamos a ver si creo que la voy a completar necesito completar vale sería así no si creo que la puedo completar sería así básicamente eso es molesto es es molesto la verdad esto esto me ha molestado más todavía porque ya no tengo mi única solución para este es congelar y mi única solución para ese es congelar así que voy a tener que sacarlo seguramente y a este madre mía es oh dios que mal no puedo no puedo no puedo porque este tiene este no puede saltar por encima de ese porque este tiene que congelar a este no dios que jugada más perfecta han hecho entonces tendría que pegar a ese no es que no puedo hacer nada por encima de este no puedo saltar por encima de ese no puedo saltar y por encima de ese no puedo saltar no puedo saltar por encima de ninguno vale entonces uno de estos dos ataques los tengo que dejar que entren vamos a hacerlo así este ataque lo puedo bloquear y ya está vamos a hacerlo de esta forma creo que lo ideal ahora mismo sería cambiar este por el otro y tener una unidad menos ya tengo dos de estas me estoy complicando de más la verdad no tendría que haber hecho esto eso da igual tengo ahora tengo tres ataques tengo que dejar entrar uno el único que da igual es ese voy a congelar este matar a aquel realmente no puedo permitir eso tengo y ese solo tiene uno no puedo completar la misión este turno de ninguna manera este no puedo vale tendría que congelar a este es absurdo pero bueno tengo tengo que comerme más daño de red y no puedo completar la misión así que lo he hecho mal lo sabía lo estaba sabía que lo estaba haciendo mal ha sido la emoción de pillar al piloto al piloto secreto sabía que lo estaba haciendo mal y bueno vamos a vender eso vamos a vender eso vamos a pillar un core solo un core creo yo y ponerme la real máximo no necesito más con un core puedo meterle el rango a esto ya está y vamos a por la isla final y voy a intentar tirar alguno de estos al agua a ese congelarlo congelarlo da igual voy a atentarlo este detrás que no puedo llegar ninguno y este aquí creo que con mucho me enganchen a este vamos a ver como caen muy poquito por el medio no eso es eso es es un asco se han protegido totalmente este este no hace nada es flipante como han podido hacer eso este no vale para nada no puedo hacer nada no puedo atacar a ninguno de los tres que divertido me tengo que comer un daño aunque tengo 24% de defensa así que me lo comeré sabía yo que no iba el 24% demasiado poco porcentaje para mi vamos a ver a ver si se muere solo nada bueno se me intenta matar otra vez ¿por qué siempre tan protegido? no puedo hacer nada no 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 que éste se haya sobrevivido el ataque es una burrada he comido un montón de daño y he hecho un movimiento inútil toda la vez, porque ése se ha colocado perfecto otra vez, éste no vale para nada, excepto que haga ése y éste, éste no vale para nada, así que bueno imagino que ésto va a ser paso 1, éste, si quiero que éste pueda hacer algo tiene que ser éste y éste no tengo muchas más opciones sinceramente bueno, así me enterréis un poco ahí tengo ése en fuego pero todavía le quedan dos de vida vale, ése muere, ése lo puedo matar, el problema va a ser la explosión de... ahí está, va a ser en el peor sitio ok, ehhh... y éste se me ha quedado tonto, así que... estos dos pegan a lo mismo así que da igual, ése no pega a nada un pase 3, o me va a destrozar ésto mmm... éste no puedo hacer nada tampoco son todos inútiles ahora mismo, el único que hace algo es éste todos los demás no pueden hacer nada que valga de nada porque ésto le están pegando de todos modos ése no le puedo llegar con ninguno, sólo podría llegar con éste y no lo puedo romper ahora mismo no, podría romperlo, pero si lo rompo romperlo con éste se podría colocar aquí, congelar a que comerme sólo éste bueno, creo que hacer ésto vale, ésto creo que ésto sólo me como uno y no muere nadie y... el final es una pena haberme tenido a comer daño de red este debe... éste tengo que intentar meterlo al fuego congelarlo... éste... oh dios empezar con éste es un horror empezar con éste es como si tuvieras un bicho más o dos bichos más a ver si puedo matarlo vale, hay un ataque inútil así que como sólo tengo... me tengo a comer uno, ¿no? éste... oh dios, no puedo matarlo oh dios hay que ser gafe para no llegar justo creo que me lo han puesto ellos no lo he elegido yo oh dios vale, esto va a ser imposible vamos a perder un montonazo no hay mucho que... tengo que dejar a éste vivo, eso es horroroso o sea, simplemente es eso dejar a éste vivo es... un asco o sea, es que... no os podéis imaginar lo horroroso que es podría... mejor bloquear éste dejar que me entre éste no, pero es que a éste ya... ya tengo que sacarlo, ¿no? tengo que sacarlo, ¿no? tengo que sacarlo... tengo que sacarlo... tengo que sacarlo... la jugada... creo que la jugada es ésta pero claro, tengo seis bichos... este turno... creo que no voy a ganar... es casi imposible ganar... con la jugada... 6 ataques, no, bueno, con 5 ataques y otro bicho extra que debería matar, vamos a ver qué es suficiente, y me salen a mí debajo todos, todos a mí debajo, madre mía, y encima el del daño extra, ok, ninguno me ataca, vale, vamos a ver, 3 daños, este me hace 1, este me hace 1, este tiene que salir de ahí, y no puede hacer nada prácticamente, oh dios, no puede hacer nada, solo puede congelar a ese, y a este, que este no vale para nada, solo puede congelar a 1, vale, bueno, vamos a suponer que mato este por ejemplo, da igual, no dejo hueco libre, este debería matar a este además, seguramente, a ver si no me va a matar, esto podría entrar, es que este no haga nada, tendría que congelar a este entonces, comerme los 3, comerme los 3, comerme 1, sacar a ese, oh dios, tengo 50 bichos otra vez, voy a tener 50 trillones de bichos para el siguiente turno, pero es que no hay opciones, no, este no, no, puedo matarlo, pero entonces me como los 3, no sé, porque claro, si este, es que este para congelar algo útil, se tiene que dar ahí, pierde el escudo, ya no vale para nada en toda la partida, vale, así que este no puede, tal vez podría congelar a este, y, como estos 3, es que 6.000 ataques no puedo con ningún equipo, y con este menos, tengo 5 de vida, voy a perder 3 en un turno, cuanta vida tienen mis bichos, no, es que sí, no, 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 es que hemos perdido, porque este efecto me lo voy a comer y le voy a quitarle el escudo a este, vale, en ese caso, considerando que ya hemos perdido, que es lo mejor que puedo hacer, este no lo puedo matar, vale, se lo podría matar con este, bueno, vamos a ver, vamos a hacer eso, no, no era esa dirección la que quería matarlo, pero bueno, ahora este, podría congelar este, y este, y no utilizar a, comerme esos 3 de vida, prefiero, prefiero matar a ese, no, comerme 3, y ya está, o dejar, o bueno, podría comerme solo, si hago eso, elimino un enemigo realmente, y con esto, puedo matar a ese, y solo pierdo 2 de vida, y 3 de vida en la bomba, pero bueno, el tener 3 de vida, es que es fatal, que me ha salido todo debajo de mis tropas, eso, no había forma de salir de ahí, vale, tengo, 1, 2, 3, 1 de vida perdido, vale, inútil, bien, este es inútil, este es inútil, este es sutil, puedo sacarlo, pero no puedo matarlo aparentemente, este es útil, y este es sutil, este, madre mía, este me lo he encasillado, y no vale para nada, ¿no? vale, este solo vale para una cosa, así que lo vamos a usar para esa, ok, este, podría inutilizar a este, ¿y cuál me quedaría? este, creo que es lo correcto, ¿no? este solo puede hacer eso, y bueno, tiro exactamente 0 de vida, y tengo que ocuparme de 50 trillones de tropas, ataque inútil, ataque inútil, creo, ahora lo miraré, depende de lo que haga, ataque inútil, porque es el último turno, ataque inútil, ataque, 2 de vida no pierdo, vale, tengo que ocuparme, vamos a ver, este es inútil, este, este, los problemáticos son este, 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 vale, o sea, que este, este no va a explotar, así que da igual, este ataque da igual, así que en teoría, solo tengo que ocuparme, de este y de este, ¿no? que es, voy a jugar a ese, cambiarme por ese, y bueno, este, no puedo hacer nada, ¿no? podría matar este, o matar alguno, da igual, realmente me importa mucho, como es el último turno, no me importa nada, teoría, si eso muere, como tiene que morir, no recibo más daño de red, y hemos terminado, uff, que complicado, madre mía, con tan poquito daño, y eso que he tenido mucha suerte con el piloto, que me ha ayudado bastante, seguramente voy a rescatar a, ahí está, fría especialista, voy a rescatar a, al piloto, a la tía del escudo, porque seguramente, lo siguiente que haré, en vídeo será, una victoria en difícil, vale, voy a intentar una victoria en difícil, y seguramente voy a usar el de hielo, el de hielo me parece, el mejor mes de todos, para mi primera victoria, así que aunque, es tentador quedarme alguno de los otros, me voy a quedar el, Bethany Jones, que, realmente solo tiene más 3 grit, pero es mejor que nada, y si no me equivoco, estamos, a un logro, de conseguir todo, y poder comprar, la escuadra secreta, vale, que seguramente será, el último gameplay, de, para el canal, vale, haré, modo hard, en el siguiente episodio, y, os mostraré, en modo normal, la escuadra secreta, que, que, por lo que he oído comentar, es difícil jugar con ella, no he querido, espoileármela demasiado, bueno, he visto algo, porque es muy difícil, no toparte nada, la verdad, pero no sé exactamente, lo que hacen del todo, bueno, pues, un saludo, y hasta el próximo episodio.